A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede tomar su asiento. ¿Alguien a poco pueda decir? El hermano Rodríguez muy frecuentemente nos lee esta escritura. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Déjeme decirle que esta es una escritura de las que están al principio del Evangelio según Mateo. Y se predica mucho acerca de lo que está ahí en Mateo capítulo 3. Pero por alguna razón que yo considero que es Satanás trabajando. Los predicadores como que solamente le rodean a lo más importante, a lo más glorioso. ¿Y qué es lo más glorioso, hermano Rodríguez? Lo más glorioso ahí es el reino de los cielos que se acercó a la tierra. Oiga bien lo que le voy a decir. Nosotros los que predicamos la palabra de Dios. En los últimos años, al menos en los últimos 43 años que yo puedo dar testimonio. Como que nos hemos envuelto más en el mensaje de lo que es la palabra Evangelio. Y como que se nos ha escapado lo que es el reino de Dios. Ojalá que me entiendan. Que muchas veces. Que muchas veces. Ya no traes el reino de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ojalá que me entiendan. Que muchas veces. Usted va a escuchar. Que como predicadores. Enfatizamos mucho en lo que es. Es el Evangelio. Y nos mantenemos hablando del Evangelio. Y del Evangelio. Y del Evangelio. Y si nos ponemos a pensar. Como que no estamos diciendo nada. Y yo quiero decirle que. Que como que yo siempre. Tengo que meterme en problemas. ¿Por qué? Porque va a haber predicadores que van a decir. Pero miren a Rafael Rodríguez. Diciendo que no debemos enfatizar en el Evangelio. ¿Por dónde va este? Pero yo quiero. Preguntarle a usted. Hermano, hermana. ¿Ha escuchado usted acerca del Evangelio? ¿Qué es Evangelio? ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? La palabra Evangelio es cierto. Quiere decir buenas nuevas. Buenas noticias. Y si yo como predicador. Me paso la hora de predicación. Hablando del Evangelio. Y del Evangelio. Y del Evangelio. ¿Qué estoy predicando? Solamente buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas. Era el reino de los cielos. Se ha acercado. Los hombres que estaban en tinieblas. Ahora pueden entrar al reino de la luz. Por Cristo Jesús. Que vino para morir por nuestros pecados. Ojalá que me entienda. Ojalá que me entienda. Inclusive cuando nosotros vemos a Cristo. Debemos entender. Porque hasta los mismos discípulos. Se sorprendieron. De que apenas hacía tres años y medio. Que el Señor andaba con ellos. Y ya les dijo. Yo voy a tener que ir a Jerusalén. Ahí voy a morir por ustedes. Y voy a resucitar. Pero sepan que ya no voy a estar con ustedes. Por eso es que sus mismos discípulos. Los discípulos se sorprendieron. Como diciendo. ¿Cómo es posible? Que apenas estás comenzando tu ministerio. Y ya te van a matar. Por eso Pedro le dijo. No puede ser Señor. No puedes entregarte y que te maten. Y el Señor le dijo muy claramente. Apártate de mí Satanás. Me eres estorbo. Porque no estás mirando las cosas que son espirituales. Estás mirando solamente las cosas que tú puedes ver. Que tú puedes entender. Y se ve que no puedes entender este plan de Dios. Cristo venía y él sabía que venía a morir por los pecadores. Y de acuerdo a la palabra de Dios por allá en Éxodo capítulo 12. La palabra de Dios enseña que el cordero tenía que ser un cordero de un año. El cordero de un año es un cordero que está en la plenitud de su fuerza. De manera que el Señor sabía que iba a morir cuando estuviera en la plenitud de su fuerza. Pero esa era la misión del Señor. Venir a morir y resucitar. Para que nosotros pudiéramos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Me está entendiendo hermano, hermana? Entonces pongamos atención en esto. Que podemos nosotros pasarnos la vida en las iglesias. Hablando a veces de cosas que no les encontramos la esencia espiritual. Una vez más le digo. Podemos hablar mucho del Evangelio y el Evangelio y el Evangelio. Creen el Evangelio. Acepta el Evangelio. Recibe el Evangelio. Vive el Evangelio. ¿Pero qué es Evangelio? Buenas noticias. ¿Pero qué es lo que debemos saber? Es que el reino de los cielos se acercó. El reino de Dios. La gloria de Dios. Entró entre nosotros en esta tierra. Y Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para asegurarnos la entrada al reino de los cielos. ¿Me está entendiendo hermano, hermana? Entonces muchas veces terminamos la vida en las iglesias solamente viviendo una vida religiosa porque como le digo hay veces que ni el predicador sabe lo que está diciendo. Y es una realidad porque si yo le invito a que reciba las buenas nuevas son las buenas nuevas de que el reino de los cielos se acercó. El mismo Cristo dijo por allá en Juan 14.2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras. En la gloria de Dios hay lugar para todos. Yo voy a preparar la entrada para ustedes. Y la entrada es que voy a morir en la cruz del Calvario. Voy a derramar mi sangre para el perdón de los pecados. Y cuando yo derrame mi sangre ahí en el sacrificio. Y ustedes reciban por la fe ese sacrificio. Entonces ustedes van a tener la entrada franca al reino de los cielos. ¿Me estás entendiendo hermano, hermana? Entonces la buena noticia es que el reino de los cielos se acercó a la tierra. Que hay la oportunidad de nosotros entrar al reino de los cielos. Pero hay que creer en Cristo que murió y resucitó. ¿Estamos entendiendo? Ahora ya se da una idea donde debemos estar usted y yo como creyentes. Oiga bien. ¿Debemos estar en el Evangelio o debemos estar en el reino de los cielos? ¿Debe estar en la noticia, en la buena noticia o debe de estar en la misma gloria de Dios? Ojalá que me entienda. De pronto nosotros decimos es que yo vivo el Evangelio. Que ese Evangelio es una buena noticia. Pero no nada más esté aquí diciendo que el reino de los cielos está ahí. Usted tiene que entrar al reino de los cielos. ¿Me entiende hermano? ¿Me entiende hermano? Porque nosotros podemos andar muy cerca. Dijo el Señor Jesús. Hay unos que están muy cerca de entrar al reino de los cielos. Pero algo les estorba. Podemos andar ahí alrededor y no estar dentro. Pero ¿por qué no le explico algo más? Venga conmigo. Y vamos a ver qué dice la Palabra de Dios en Mateo. Y vamos a ir a el capítulo 6. Versículos 9 y 10. Gloria a Dios. De pronto por ahí va a haber personas que a poco no me entienden por este momento lo que estoy diciendo. Ya me van a entender. Porque muchas veces esto no se ha escuchado. Una vez más le digo. Nos mantenemos hablando de Evangelio, el Evangelio, llevamos el Evangelio. Y nos quedamos con eso. No sería mejor llevar el reino de los cielos. Y darles la buena noticia. Que hay lugar en el reino de los cielos para ellos. Si es que reciben por la fe el sacrificio de Cristo. Y creen en su resurrección. Llevamos el reino de los cielos. Antes que leamos esa escritura, grávese esto. En Mateo 3.2. Juan el Bautista dijo. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la buena noticia. Cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Entonces el Señor Jesús comenzó a predicar. Tomó el lugar de Juan. Y por allá en Mateo 4.17. El Señor Jesús comenzó a predicar. Y comenzó a predicar exactamente lo mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El acercamiento del reino era lo que predicaba Juan. Era lo que predicaba el Señor. Cuando el Señor envió a sus doce discípulos por allá en Mateo 10. También les dijo. Vayan. Y sanen a los enfermos. Liberen a los cautivos. Levanten a los muertos. Díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la buena noticia. El reino de los cielos. De manera que hay veces que los cristianos no sabemos ni lo que estamos viviendo. No sabemos ni en donde estamos. Andamos extraviados. Andamos perdidos. Ah pero si andamos cantando y gritando. Y el predicador se da la vuelta casi de cabeza. Y gritamos y todo. Pero hay veces que no decimos lo que tenemos que decir. Mire lo que dice acá. Dijimos Mateo capítulo 6. Y los versículos 9 y 10. Esta es una invitación o un ejemplo o una enseñanza del Señor a sus discípulos. De como deberían de orar. De como deberían dirigirse a Dios. Y que era lo más importante para ellos. Ya lo tenemos. Dice así. Hablando el Señor a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así. Orar es hablar con Dios. Orar es tener comunicación con Dios. Y el Señor les dijo a sus discípulos. Es necesario que tengan un diálogo con Dios. Es necesario que tengan comunión con Dios. Pero en ese diálogo con Dios. En esa comunión con Dios. Hay algo muy importante. Díganle. Señor queremos que tu reino venga a nosotros. Queremos que tu reino se establezca en la tierra. Hermanos. En la religión donde yo vivía antes. A mi me enseñaron. A rezar todos los días. El Padre nuestro. Pero una cosa es rezar o repetir algo que otro por ahí dijo. Y otra cosa es hablar directa y personalmente con Dios. Pero yo siempre rezaba y decía. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Piensa en esto. ¿Qué dijo el Señor Jesús en su consejo a sus discípulos? ¿Qué les encargó que buscaran de parte de Dios? Dijo. Háblenle a Dios y díganle. Queremos que venga tu reino a nosotros. Y que se haga tu voluntad. De la misma manera que se hace en la gloria. Se haga aquí en la tierra. Hermanos debemos reconocer. Los cristianos. Porque muchas veces criticamos a la iglesia católica. Por sus ritos. Por sus tradiciones. Y nosotros a veces estamos igual. Pero ¿por qué hermano Rodríguez? Porque allá yo rezaba el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ahora acá como cristiano. También estamos pidiéndole a Dios. Que se establezca plenamente. Su reino en la tierra. Como decir. Yo le voy a decir Señor venga a tu reino. Que su reino se establezca en esta tierra. Que se haga tu voluntad como se hace allá. Que se haga aquí. Pero de aquí para allá. Pero en ellos. Porque yo estoy viviendo como a mí me da la gana. Que se haga la voluntad. Pero en todos los demás. Y cuando el Señor dijo. Tú ahora sí. Que salga de ti. Que la oración sea parte de ti. Que la oración te salga de lo más profundo de tu ser. Que le digas adiós. Dios mío. Anhelo. Deseo. Quisiera fervientemente. Que tu reino se establezca en esta tierra. Y que yo sea el primer súbdito de tu reino. Que yo sea el primero en rendirme. Que yo sea el primero en reconocerte. Que yo sea el primero en darte la gloria. Que yo sea el primero en obedecerte. Y los demás. A mí que me importa. Si los demás lo hacen o no lo hacen. Nunca le pasó a usted. Si es que tuvo hermanos. Yo tuve hermanos. Y de pronto. Mi madre decía. A ver fulanito ve y tráeme esto. Y rápido. No iba rápido. Rápido hablaba. Y por qué yo. Esa era la rapidez. Y por qué yo. Hermanos. Es una lástima. Que a veces como cristianos. Hasta en los que predicamos la palabra de Dios. Yo voy a ir. Y por qué no va alguien conmigo. Que tremendo verdad. Lo mismo que el muchacho. Y por qué yo. Y por qué no va el otro. No. Que bendición que Dios te escoge a ti. Que bendición que Dios te pone en la mira. Y te. Aparta. Y te escoge. Para ser aquel. Por eso una vez más le digo. Vamos a ser honestos. Que estamos haciendo en la iglesia. Que estamos haciendo como cristianos. Entendemos la palabra de Dios. Estamos viviendo la palabra de Dios. O nos estamos entreteniendo entre nosotros. O el diablo nos está haciendo como al que rompe la piñata. Que le cubre los ojos y lo tiene dando vueltas ahí. Para que se desvíe. Y en lugar de darle a la piñata. Va a darle a la pared allá. No hermano. Que entendamos la palabra de Dios. Juan el Bautista hablaba hermanos. De una manera tan eufórica. De una manera tan especial. Que dice que levantaba la voz. Y gritaba arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el heraldo. Como aquellos que están a la entrada. De donde estaban los reyes antes. El príncipe fulano de tal. Acaba de hacer su entrada. Viene y trae regalos para el rey. Y gritaba. Acá venía Juan el Bautista. Sabiendo que era lo que estaba gritando. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los sacerdotes judíos esperaban que cayeran los que cobraban los impuestos para Roma. Esperaban que cayeran los gentiles. Y los fariseos esperaban que cayeran los demás. Pero ellos no. Pero la palabra de Dios. Venía cortando parejo. La palabra de Dios venía. Como dicen en mi tierra. Echando un rasero parejito con todos. Juan. No decía. Arrepiéntanse tales personas. Él decía arrepiéntanse todos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que nadie calificaba. Todos habían de quebrantarse. A todos les había de doler el corazón. ¿Por qué solo a unos? ¿Qué tienen esos otros? ¿Cuál es el privilegio que tienen? ¿No le afecta la palabra de Dios? ¿No le hace efecto la palabra de Dios? La palabra de Dios es como espada de dos filos. Dios que corta, que parte, que abre, que separa hasta el alma y el espíritu. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Entonces. Grábese eso. No reza el Padre Nuestro. No repita el Padre Nuestro por repetirlo. Entendamos lo que dice. Cristo dijo. Ustedes van a orar así. No les dijo. Ustedes van a repetir esto. Ustedes van a tomar esta oración como ejemplo. Padre Nuestro. Fíjense bien. Padre Nuestro. Ustedes van a reconocer a Dios como Padre. No solamente es mi Padre porque soy el predicador. No. Es Padre de todos nosotros. Y si alguien de cierta manera está batallando. Mi deber, mi obligación es ayudarle a ver de qué manera se completa para que sea digno de presentarse como hijo de Dios. Que el propósito sea que no solamente yo sino todos los demás. Padre Nuestro. ¿Cómo le voy a decir Padre Nuestro? Si no me preocupo porque esta mujer también esté delante del Señor como su hija o ella o él o cualquier otro hermano. Padre de todos nosotros. ¿Cómo voy a decir yo la iglesia que está allá a dos cuadras no son hijos de Dios? ¿Por qué? Porque no creen como yo. Pues no que obedeces a la oración del Señor. Padre Nuestro. Padre de todo aquel que invoque su nombre. ¿Quién es? Dios lo sabe. Usted y yo no lo sabemos. Usted y yo vamos a buscar que el reino de los cielos se expanda, crezca y no que disminuya, no que se divida. Ojalá que me entienda. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Yo lo pido. Yo lo quiero. Y el Señor les dijo. Ustedes, todos ustedes orarán así. Cada uno de ustedes que anhele que el reino de Dios se establezca aquí. Que se expanda aquí. Es lo mismo que dijo Cristo cuando mandó a sus doce discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Para toda criatura. Una vez más le digo. No vamos a ir predicando la predicación. No vamos a ir predicando la buena noticia. Vamos a ir predicando el reino de Dios. Vamos a ir dando la buena noticia del reino de Dios. ¿Me está entendiendo hermano? ¿Me está entendiendo hermano? Que tremendo. Que tremendo ¿no? Días a toda la humanidad. Que se ensanche el reino de los cielos. Que se engrandezca el reino de los cielos. Que haya más súbditos para el reino de los cielos. Que haya más pecadores rendidos delante del rey. ¿Y no le parece que a veces la iglesia estamos de vacaciones? Porque pensamos que le pedimos a Dios que nos diera una iglesia como esta. ¿Para qué? Pues para estar más tranquilos. Para estar más cómodos. Para no batallar tanto. Oiga mi hermano perdóname pero no es así. Esto que el Señor nos dio es un reto. Esto que el Señor nos dio es un compromiso. El Señor no espera que estemos los mismos que entramos. Y que pase un mes y dos meses y cinco meses. Y los mismos y los mismos. Y algunos que por ahí se entretuvieron en ver la televisión. Ya no vinieron. Y al rato en lugar de crecer somos menos. Eso no es la voluntad de Dios. Ni para que nos lo hubiera dado el Señor. Si nos lo da es para tener un reto. Que haya lugares vacíos para llenarlos. Que nos rindamos delante del Señor. Y así como le pedimos este lugar. Le pedimos que nos dé gracia para darle el mensaje a alguien más. Y que muy pronto alguien más que no conocíamos. Este a nuestro lado. Alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Esto es hermoso. Hace un rato entré yo a este lugar. Y por allá se acercó un varón a mí. Por ahí está el hermanito. Levante su mano mi hermanito precioso. Allá está. Miren. ¿Cómo se llama mi hermano? Juan. Mi hermano Juanito se me acercó allá. Y me dijo hermano Rodríguez. Por fin lo conozco frente a frente. Lo veo en la televisión. Y ahora me gozo en verlo. Vengo a gozarme aquí con ustedes. Miren que precioso. Y de donde viene eso. De lo que estamos haciendo allá. De lo que estamos tirando allá. La palabra del Señor. Que precioso. Venga conmigo. Y leamos algo. Ahí en Mateo. En el capítulo 5. Gloria a Dios. Este es un sermón. Esta es una predicación de nuestro Señor. Y se le conoce como el sermón del monte. Gloria a Dios. Yo le voy a leer en la Biblia. Traducción en lenguaje actual. Y esta es una porción de la Sagrada Escritura. Que muchas veces ni la tomamos en cuenta los predicadores. Y aquí el Señor habló algo diferente a lo que los religiosos estaban viviendo. Una vez más. ¿Cuántos de los que están aquí quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios? Piensen esto. Vamos a hablar del reino de los cielos. Vamos a hablar del reino de Dios. En el cual usted y yo como creyentes en Cristo. Ya debemos estar viviendo. ¿Me está entendiendo hermano? ¿Me está entendiendo hermana? Piensen esto. Piensen esto. Si usted entiende la palabra de Dios. Prepárese a recibir algo especial de parte de Dios. Porque Dios dice la palabra que el que busca a Dios crea que Dios existe. Que Dios es real. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Me entiende hermano? Yo les digo. Allá en mi tierra. Los viejos de la casa del rancho. Sembraban allá y los hijos crecían. Y los hijos se casaban. Y el fin de semana venían los hijos con las nueras. O las hijas con los yernos a visitar a los viejos ahí en el rancho. Y cuando uno comienza en el matrimonio todo le hace falta. Y venía el hijo y el padre lo veía muy transparente. Es decir, no tenía fundamento, no tenía base, no tenía dinero, no tenía un principio. Y se notaba eso. Y ya cuando se iban a ir lo llamaba el viejo. Y le decía, venga hijo para acá. Y se metía por ahí. Y metía su mano a su bolsa del pantalón. Y sacaba un rollito de billetes bien enredadito ahí. Y lo sacaba y le daba unos dos billetes. Tenga hijo, ayúdese. No papá, estoy bien. No, 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 ándale que está bien, mire como lo veo. Ándale. Y se llevaba su billetito. Y por allá la mamá había sacado la azúcar, la sal, la manteca y un montón de cosas. Y ya los mandaban a ellos. Por un lado con comida y por otro lado con dinerito. Y dijo el Señor Jesús, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios? En otras palabras, si nosotros sabemos acercarnos a Dios, usted no tiene que andarle pidiendo a Dios. Si usted sabe lo que tiene que hacer delante de Dios, usted no tiene que preocuparse por andarle pidiendo a Dios. Dios lo va a colmar de bienes cuando usted entre a su presencia y salga de su presencia. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Pero de corazón, a mí me gusta que lo hagan de corazón. No me gusta que sean tan tacaños. ¿Qué le cuesta darle gloria a Dios? ¿Cuántos han creído en Cristo? Ya se oye mejor. ¿Cuántos han creído en Cristo? Oiga esto. Venga conmigo. Y vamos a leer ahí en Mateo. En el capítulo 5. Y versículo 21 en adelante. Habrá en su Biblia alguna inscripción en letra negra. Antes de empezar a leer. ¿Qué dice? Jesús y la ira. Oiga esto. Nos está alertando esa inscripción en letra negra. ¿Qué es lo que vamos a descubrir al empezar a leer aquí? Y oiga esto. Y oiga esto. Esto está al principio del Evangelio. En Mateo. Es decir, al principio del Nuevo Testamento. Es lo primero que aparece ahí. Y dice Jesús y la ira. Le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual. A veces escojo algunas Biblias que yo considero que están más fáciles de entender. Y dice así en esta Biblia. Y dice así en esta Biblia. El enojo. Ahí me detengo. En su Biblia dice Jesús y la ira. Como diciendo. Vas a comenzar a descubrir. ¿Qué dice Jesús acerca de la ira? ¿Qué piensa Jesús? Tu Señor. Tu Rey. Tu Guía. A ver qué piensa acerca de la ira. ¿Cuál ira? Pues la ira que a veces nos ataca por ahí. Que a veces de pronto nos transformamos. Hay quien en casa o a veces en la calle de pronto cambia su semblante. De pronto la persona hermanos como que es tomada por un espíritu. Y cambia su semblante. Cambian sus palabras. Y de pronto como que me olvido que soy el pastor. Ay Dios Santo. Ahí están mis hijos. Tengo tres hijos ahí. Ellos saben. Si yo por ahí de pronto empiezo a vociferar por allá en un cuarto. Ellos saben. Y así la palabra del Señor. Nos está ilustrando en estos momentos. Y nos explica dice Jesús y la ira. ¿En qué lugar tiene Jesús la ira? ¿O qué lugar tiene la ira en la vida del cristiano? Jesús y la ira. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Maestro. Jesús es el que nos guía. Y aquí nos va a hablar acerca de. ¿Qué lugar ocupa la ira entre nosotros? Jesús. Y dice así. Mateo capítulo 5 versículo 21. Recuerden. Que hace mucho tiempo. Moisés dijo. No mate. Pues si alguien mata. A otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Ahí me detengo. Piensa en esto. Dice el Señor Jesús. Allá en el tiempo de Moisés. Se dijo esto. Y así han vivido con esto todos ustedes los judíos. Mas ahora que yo vengo. Mas ahora que yo entro en escena. Mas ahora que el reino de Dios entra y que yo soy el rey. Ahora lo que tiene que suceder en el reino es lo siguiente. Una vez más vamos a leer. Porque hay muchos hermanos que esta parte no la han leído. Y voy primeramente con los predicadores. Es raro que el predicador hable de eso. Y eso hermanos se puede decir. Que es lo que el Señor Jesús está. Haciéndonos saber que se tiene que vivir en su reino. Por eso le digo. A veces como que el diablo nos hace entrar en confusión. ¿Por qué hermano? Porque de pronto decimos. Bueno yo estoy viviendo el evangelio. Pues que estás diciendo con eso. No estás diciendo nada. Yo estoy viviendo el evangelio. ¿Qué estás diciendo con eso? Nada. Evangelio quiere decir buenas noticias. Y si dices estoy viviendo el evangelio. Estás viviendo las buenas noticias. Buenas noticias de que. Buenas noticias es el reino de los cielos que vino. Buenas noticias es que estés viviendo en el reino de los cielos. Buenas noticias es que estando creyendo que estamos viviendo en el reino de los cielos. Como se refleje la enseñanza que el Señor Jesús nos da de cómo se debe vivir en el reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué dice en su Biblia hermanos? En la Biblia Reina Valera. Primero dice Jesús y la ira. Y luego dice. ¿Oísteis? ¿Oísteis? ¿Ustedes oyeron? ¿Ustedes los judíos oyeron? Que fue dicho allá en el tiempo de Moisés. A los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matare. Será culpable de juicio. Deténgase ahí. Dijo el Señor. Ustedes tienen la idea. Que no hay que matar. Y ustedes van con esa idea de que no van a matar. De que no le van a quitar la vida a una persona. Y dijo el Señor. Pero ahora yo les voy a decir. Que tan solo con que ustedes le digan algo. Que no es correcto. A su compañero. A su vecino. A su hermano. En Cristo. Ya usted está calificando. Para que se lo lleven a la cárcel. Ya usted está calificando. Para que se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque dice. Solo se están cuidando. De no matarle. Pero mientras usted no le clava un cuchillo a esta mujer. Y le corta la vida. La puede lastimar. Como le dé la gana. Y maltratarla. Como le dé la gana. Y matarla de cierta manera. Emocionalmente. Dígese bien. Que de pronto uno pueda hacer sufrir a una persona. Alguien que se siente mal. Hace unos días. Pedía yo una disculpa aquí. Ahora le debo una disculpa. A esta mujer que está ahí. Porque en días pasados. Ella dijo. Hermano Rodríguez. Quiero el día viernes. Traer alimentos. Para ayudar. En esta iglesia. Pero el día de ayer. Alguien de los hermanos. Que nos habían dicho. Un día de estos. Vamos a traer. Ayer dijeron. Queremos traer la comida. Y la hermana se quedó ahí. Ahora yo tengo que venir. Y decirle. Hija. No te preocupes. Hay que aprovechar todo. Hay que convivir. Tú ya hace muchos años. Muchísimos años. Que eres miembro de la iglesia. Hay hermanitos. Que todavía. No estaban acá. Constantes. Y ahora los estamos viendo. Y eso. Es más importante. Y nosotros podemos. De cierta manera. Batallar un poquito. Para dar lugar. A los demás hermanos. Y estamos pidiendo. Que nos ayuden. Ahí está la ayuda. Nada más. Hay que acomodarnos. Ahora me toca. Ir al rato. Y sentarme. Con esa hermanita. Y buscar la forma. Que me entienda. Y cuando ya le saque la sonrisa. Digo. Ya la hicimos. Ya no fallamos. Ya no la lastimamos. Porque a veces. Uno se lastima. A veces uno se lastima. Pero si no somos. Sabios. Y no somos dirigidos. Por el Señor. Nada. Pues que se lastime. Si. Va a participar así. Va a ser así. Pues. Ellas sabrán. Y hay. Predicadores ignorantes. Oiga esto. Hay predicadores. Ignorantes. Con I mayúscula. Que dicen. No se preocupen. Por esa puerta. Entran. Que. Como dicen. Por esa puerta. Salen diez. Y por entra. Entran veinte. No se que. Hermanos. Ese es un pecado mortal. Cristo dijo. Yo no vine. A perder las almas. Vine a salvarlas. Los discípulos. Dijeron. En una ocasión. Quiere Señor. Que hagamos. Descender fuego. Para que consuma. A estos. Y el Señor dijo. No saben. De que espíritu son. No hemos venido. A perder las almas. Sino a ganarlas. Estamos entendiendo. Entonces. Que dice el Señor. Con respecto. A la ira. Díjese bien. Léamelo una vez más. A ver. Quien lo estaba leyendo. A ver hermanita. Jesús y la ira. Que dice. Oísteis que fue dicho. A los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matare. Será culpable de juicio. Que más. Gloria a Dios. Pero yo os digo. Oiga. Yo les digo. Que cualquiera. Que se enoje. Contra su hermano. Oiga esto. Les dijo el Señor. A los judíos. A los religiosos. Ustedes. Solo se cuidan. De no dispararle. Y matarla. De no clavarle un cuchillo. Y matarla. Y dijo el Señor. Que dijo. En esa última escritura. Que leyó. Pero yo os digo. Que cualquiera. Que se enoje. Contra su hermano. Será culpable. De juicio. Mire que tremendo. Dice. Ustedes se cuidan. Nada más. De no clavarle un cuchillo. Y que caiga muerta. Ustedes se cuidan. De no darle un balazo. Y que caiga muerta. Pero yo les digo. Con que se enojen. Con la persona. Ya la mataron. Con que se enojen. Con su hermano. Ya les cortaron. Contó. Como muerte. Y dijo el apóstol Juan. Los homicidas. No tendrán parte. En el reino de Dios. Está tremendo. Los homicidas. Los asesinos. No tendrán parte. En el reino de Dios. Los homicidas. Y Cristo. Los homicidas. Les dijo a los judíos. Ustedes se cuidan solamente. De no matar físicamente. A la persona. Pero nada más. Con que se enojen. Con él. Ya lo mataron. Ya les cuenta. Ya les cuenta. Como un asesinato. En el reino de los cielos. Y si andamos con celos. En la iglesia. Y si andamos. Con enojos. En la iglesia. Cualquiera. Que se enoje. Contra su hermano. Si andamos con enojos. Pregunta el Señor. Andaremos. En el reino de los cielos. O andamos igual de mundanos que antes. Igual. No ha cambiado nada. Pero no lo he matado. Pues no lo has matado. Así como se vive en el mundo. Pero si tú dices. Que eres del reino de Dios. Con que te enojes. Ya lo mataste. Está tremendo. ¿No? Por eso a veces. Esas escrituras. No las leemos. Pasamos como cuando yo tenía ocho años. Y allá en mi pueblo pasaba por el cementerio. En la noche. A las ocho de la noche. Allá en mi pueblo no había electricidad en ese tiempo. Y yo tenía que pasar por donde estaba el cementerio. Ya cuando iba llegando al cementerio. Yo sentía que iba volando. Como así. De este alto. Llevaba los pies ya. Ya no sentía que corría en la tierra. Sentía que corría en el viento. Pasaba pero volando. Rápido. Que aquí asustan. Y esta escritura que le estoy leyendo. Casi nadie la ha leído. Fíjese bien. Fíjese bien. Si no nos encomendamos a Dios. Si no buscamos a Dios. Como que el mismo diablo. Nos hace pasar rápido ahí. No te detengas aquí. No te conviene. No está bien. Busca otra cosa. Que tremendo. Que tremendo ¿no? Y el Señor nos está deteniendo hoy aquí. Oísteis que dijeron los antiguos. No matarás hasta que no lo mates. No te comprometes. Y dice el Señor. En mi reino. En el que entran los cristianos. Acá en mi reino. Con que se enojen ya lo mataron. Está tremendo. ¿Verdad? Más adelante dice. Oyeron que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero ya con que ustedes deseen a la persona. Ya se acostaron con ella. Ay Señor. Así se vive en el reino de los cielos. Por eso ahí es donde nos damos cuenta. Si vivimos realmente en el reino de los cielos. O seguimos de mundanos. Hagamos diferencia. Sepamos en donde estamos. Mira esta hermanita está recibiendo bendición. Ella ha entendido la palabra de Dios. No. De pronto no vaya a decir. Y esa persona ¿por qué está gritando? Está gritando porque le hizo efecto la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que bueno. Ojalá que todos estuviéramos así. Gloria a Dios. El punto es aquí. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Oiga bien. ¿Dónde estamos viviendo? Hablo de lo espiritual. No le hablo físicamente. Físicamente usted sabe dónde vive. Físicamente usted sabe dónde se reúne. Pero le pregunto espiritualmente. ¿Dónde mora? ¿Dónde se mueve? ¿Dónde vive? ¿Dónde siente usted que quiere vivir? Vivir en otra religión no sirve de nada. Vivir en el reino espiritual de Dios. Oiga hermano. Nosotros tenemos un tremendo privilegio. Vino Juan el Bautista y dijo. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Si todos los judíos. Se hubieran apercibido. Y hubieran recibido el reino de Dios. Ellos, ellos fueran los primeros que estuvieran al frente de todos nosotros. Pero no recibieron el reino de Dios. Y entonces el reino se estableció espiritualmente en el corazón de cada uno de aquellos que recibimos el reino. Y desde que vino Juan el Bautista que recibieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron israelitas. Nuestro fundamento es israelita. No es gentil. Porque Cristo Jesús era israelita en cuanto a la carne. Los discípulos eran israelitas. Tenemos fundamento israelita o hebreo. Ese es el fundamento del cristianismo. Pero en nosotros el reino es espiritual. Usted crea en Cristo y ya se adentra en el reino espiritual. Ya está viviendo en el reino espiritual. Pero en el reino espiritual dice el Señor. No te vayas a enojar contra tu hermano. Porque si te enojas contra tu hermano o contra tu hermana. Es lo mismo que te convirtieras en un asesino. Como que está más difícil la situación con Cristo. Pero la ley decía no matarás. Los diez mandamientos no matarás. Matas. Te vas a la condenación eterna. Cristo dice no llegues a matar. Ni lo pienses. ¿Y ahora qué hago? Dice Cristo ahora yo voy a vivir en ti. Ahora yo voy a morar en ti. Ahora tú y yo somos uno. Ahora yo voy a vivir tu vida. Y ahora ni siquiera lo vas a pensar. Porque yo soy el que voy a pensar por ti. No sé si me explico hermano. No sé si me explico hermana. La ley exige y no ayuda. La ley dice no matarás. Pero no te ayuda a ver cómo te las arreglas. Y por eso cualquiera mata. Y la gracia dice ni lo pienses siquiera. Pero yo quiero vivir tu vida. Y si tú dejas que yo viva tu vida. Ni siquiera lo vas a pensar. Que tremendo. Fíjese bien. Que puede uno andar. Entre. Vamos a decir. Puede andar el corderito entre alguien que era un lobo. Estamos hablando de una persona sencilla. Una persona inocente. Porque hay muchas personas que son inocentes. A las cosas terribles que hicimos muchos de nosotros. Pero cuando nos convertimos a Cristo. Podemos andar cerca. De donde se puede pecar. Y ni siquiera se piensa. Pero porque ni siquiera se piensa. Se podrá. Si se puede. Pero porque. Porque le damos lugar a Cristo. Cristo no es un asesino. Y por lo tanto. Si Cristo vive mi vida. Ni siquiera se va a enojar con el hermano o la hermana. Si Cristo es amor. Si Cristo es bondad. Si Cristo es nuestro guiador. No se va a enojar. Porque Cristo vive mi vida. Si me entiendes hermano. Si me entiendes hermana. La ley ordena. Pero no ayuda. Cristo te dice. Ni lo pienses. Pero déjame vivir tu vida. Porque viviendo yo tu vida. Ni lo pienses siquiera. Que tremendo. Que precioso. Es poder vivir. Esa vida de Cristo. En el reino. De los cielos. Oiga bien. Cuantas veces nosotros. No se nos ha enseñado. Acerca del reino de los cielos. Y estamos desesperados. Por ir al reino de los cielos. Y nos mira el Señor. Y se sonríe. Y dice. Pobrecito de mi hijo. Pobrecita de mi hija. Ansía estar en el reino de los cielos. No ha descubierto el reino de los cielos. En la tierra. No ha descubierto que el reino de los cielos. Está entre ellos. Y que estando en esta tierra. De tanta maldad. Y tanto pecado. Se puede encerrar. Como dijo el Señor. En aquella ocasión. Cuando ores. Entra. A tu cámara secreta. Cierra detrás de ti la puerta. Y habla con tu padre. Que te oye en lo secreto. ¿Qué quiere decir? El reino de los cielos. Está entre nosotros. Sáltate. El nivel a lo espiritual. Y adéntrate al reino de los cielos. Vive en el reino de los cielos. Gózate el reino de los cielos. Llénate del reino de los cielos. El reino de los cielos. Está entre nosotros. Cristo dijo. Si yo por el poder de Dios. Hecho fuera a los demonios. Realmente el reino de Dios. Está entre ustedes. Que tremendo. El reino de Dios. Está entre nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya le voy a terminar. En Mateo capítulo 5 versículos 38 al 42 dice. En la Biblia. Traducción en lenguaje actual que yo he escogido en esta noche. Mateo 5 versículo 38 al 42. Otra de las enseñanzas de Moisés era esta. Si alguien le saca un ojo a otro. También a él. Se le sacará un ojo. Si le rompe un diente. También a él. Le romperá otro. Pero ahora yo les digo. No traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha. Pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez. Y quiere quitarles la camisa. Denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por un kilómetro. Llévenla dos kilómetros. A quien les pida algo. Dénselo. Y a quien les pida prestado. Préstenle. Hermano, hermana. Estamos viviendo en el reino de Dios. O estamos viviendo a la misma forma, a la misma manera que vivíamos antes. No se olviden. El reino de Dios se acercó a nosotros. Los que hemos creído en Cristo Jesús. Entramos al reino espiritual de Dios. Busquemos que el Señor nos revele cómo se vive en su reino. Un reino invisible, pero un reino real. Pónganse de pie. Y vamos a hablar con el Señor.